Hola y bienvenidos de nuevo a la nueva entrega de vamos a jugar, bueno vamos a probar mejor dicho vamos a probar Legend of Korra que es la continuación de la leyenda de Anne que es Avatar de la Sightbender este es un juego que además está absolutamente en inglés, se ha dado oferta y hace poco me he dicho, ostras, la verdad es que esta serie no estaba nada mal voy a darle una oportunidad al juego, así que vamos a ponernos en modo historia vamos a empezar un nuevo juego, se juega en modo normal bueno, ya os conocéis la introducción, así que vamos a dar porque me va a salitar el contenido de Youtube y esto tiene pinta de dibujo vamos a soldar wow, ya directamente a ostias bien, esto creo que es el final de la tercera temporada o de la guarda, no me acuerdo vale, ataque ligero, ataque pesado, estamos yendo con mando estamos atacando con agua, vale, guay bueno, por lo menos hace buenos combos uy, hay un montón de combos que no sé ni como los estoy haciendo pero bueno ah, vale, si voy pulsando esto es agua vale, uff buenas hostias vamos a pasar a tierra vale, si vamos a pasar a tierra vamos por fuego vale bien bueno, por lo menos es espectacular dentro que es el sentido que nos estamos comiendo vamos, estamos con aire venga a saco no tengo que hablar de salud, ¿verdad? para que hay un montón de bichos un montón de espíritus estamos en el mundo espiritual se me acuerdo mal del árbol que había en el centro bueno, aquí estamos aquí en el equipo supongo que tendremos que oh, oh y aguantar a los otros más vale, tenemos que derribarlos perfecto vale vale esto como... vale, vale vale puedo proteger vale vale puedo cambiar el objetivo de alguna manera como cambio el objetivo no lo tengo ni idea no sé ni como lo he hecho antes ah, mira ahora ya la he visto con la seta vale vale ya tengo que esquivarlos a todos ay, me han tirado para atrás vale vale ahora será cuestión de simplemente repetir todo lo que he hecho ahora que ya sé como lo que tengo que hacer vale vale vamos a ver si podemos cambiar el objetivo vamos a continuar vamos a volver al juego hicimos un libre de tiempo vale a ver como lo podemos hacer vale vale ahora vale tengo que hacer un combo con dos teclas vale 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 hay uno que es es excepcionalmente débil conmigo tengo que tirar así que vale 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 esto me va a dar muy poco vale tengo que ir solo con agua lo cual es una lo cual es una lo cual es una me va a volver a pasar el tiempo porque consigo hacerlo por lo menos para demasiado tiempo demasiado tiempo se me da fatal eh y esto es el principio vale es que además no tengo gente que me apoye en el equipo vamos a intentar la otra combinación vamos a dar la otra combinación bueno vamos un poco mejor con esto vale bien bien perfecto no 90s solo es más de esquivar que otra cosa pero si hago esto todo no 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 que no Es que además el lock es bastante malo. Estoy intentando apuntar al que tengo delante y es un infierno. Ya estoy. Y lo hago peor que antes. Ahora voy a intentar cambiar. Vale, por fin. Los consigo echar atrás, lo cual está muy bien, pero... Pues tengo que intentar empujar. Vale. Es imposible. Es un poco monótono, hay que decirlo. Si esto es lo primero que me están intentando hacer... Es una pasada esto. Vale. 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 Estoy intentando empujarlos a todos, pero es un... Voy a intentar pasar de todo y concentrarme, porque es que si no va a ser esto bastante difícil. Vale. Vale. Y se le he empujado otra vez. Esto es espantosamente horrible Estoy empezando a deprimirme mucho Por este juego Vale Vale Nos tengo que tirar Nos tengo que tirar Pero es muy difícil hacerlo a distancia Vale Es horrible No hay otra Si me hacen hacer un counter Es bastante fácil Casi consuelo tirar a uno Pero no Lo estoy haciendo cada vez peor Y... A ver En parte es culpa mía Evidentemente Pero... Esto es muy duro Nada más empezar Esto está hecho Para gente pro Madre mía Venga, otro No puedo hacerlo constantemente Voy a intentar concentrar En contraatacar Todo el rato Vale Ya tenemos uno fuera Bueno Tengo dos Esto es un poco mejor Bueno, bueno No hay nada como quejarse Ya, me la he empujado Vale Pero ya tenemos más o menos Un poquito la... Vale Vale Vale, perfecto Nos queda un minuto Y... Y al fin Espero que no sea todo el juego así Por favor Perfecto Vamos a ver que pasa lo siguiente Muy bien Eh... Echa el medal Perfecto Hemos... Hemos ganado un campeonato Esto es como Revivir algunas escenas de la serie Hmm... Rápido Tenemos que empezar la extracción Cuando ella está mal Ella está despertando ¡Para! ¡Para! Estoy seguro de si esto es un... Vaya Te vamos a tener que ir a hostias Vale Vamos a tener que meternos a hostias Hay que ir al... ¡Para! ¡Avatar! ¡Para! ¡Oh! ¿Tú son imágenes faciales? ¡Para! ¡Avatar! ¿Por qué estás haciendo esto? -No puedo creerlo Pero mis brazos todavía funcionan Vale, este es el típico Encima va por escenarios de batalla Comparado con lo que hemos hecho antes Pero ¿Quién es él? Muy fácil ¿Esto se puede abrir? ¡Sí! ¡Sí! Puedo reventar todo lo que haya por el escenario Si está en el escenario es reventable Si es reventable, te da cosas Así que, a reventarlo puedo Vale ¿Puedo correr? No estoy muy seguro No hay otro paso, Avatar Vale Ok, y esto me lo dices ahora Para hacerlo que en enemigos Ah, puedo cambiar de... Podría cambiar de... Sí, pero ahora mismo no tengo... No tengo elementos, así que... Da un poco lo mismo Me siento como en un juego de PS2, ¿eh? Pues ya os lo digo Los gráficos son casi de PS2 Qué... Qué texturas Estoy alucinando Al menos me ha sido muy caro Esto... Estoy un poco cegado Vale Vale No hay mucho que entender en este juego Normal que son respetuosos y vienen de uno en uno Se ha atrevido a tocarme Vale Vale Oh ¿Se han ido? Uy Aquí no hay nada Solo puedo Reventar esto por waterbending ¿Puedo subir por aquí? No Eso requeriría demasiada interacción Ahora está grabando Uy, afortunadamente Y esto Necesito airbending, seguro Eso sí somos capaces Eso sí somos capaces Eso sí somos capaces Yo siento que mi chi está completamente ¿Qué ha hecho ese viejo ¿Qué ha hecho conmigo? Oh Dios mío Más enemigos Más enemigos genéricos Uh, no sé qué va a hacer Pero ¡Ataque! ¡Ataque! Uy, casi me revientan No sé si hay algo más por aquí Por aquí hay una especie de cofre Que seguramente será vida ¡No! Vale O sea, son cosas que no me dan absolutamente nada Qué bien Este juego es un poco aburrido Este juego es un poquillo o no sé ¿Cómo podría decirlo? ¿Aburrido? Oh Oh Vamos a tener un Y no puedo pasar evidentemente Porque eso significa que tendré que pasar por aquí otra vez No me fastidies Ok ¿Qué camino a Air Temple Island? Debería preguntar a alguien en esa calle por ayuda Oh Dios mío Lo van a hacer pasar por un juego de mundo abierto Pero con barreras invisibles No No puedo pasar Decía que podía equiparme Algunas cosas Pues no sé Pues no sé Por aquí No Madre mía Madre mía Madre mía I know who can get me out of this maze Naga Madre mía 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 Esto Una medalla de oro Por apretar botones La verdad es que Oh Más enemigos genéricos Más masillas ¿Dónde van esta gente una vez que estallan? ¿Dónde se parecen? ¿Filosofía? Vamos a filosofar un poco ¿Dónde está la gente de esta ciudad? ¿Dónde va este hueco? Quizás va a alguna parte Quizás no Moriría si me tiro por aquí Probablemente Naga ¿Puedes oírme? Naga Probablemente Está preguntando por alguien llamado Naga O Nalga Seguramente es Naga Pero voy a llamar Nalga Nalga ¿Dónde estás? ¿Nalga? Oh Ahora vienen en moto Que encantador No podré pillar una moto ¿Verdad? Hola Venid aquí Vengaos No Evidentemente Las motos han autodestruido Sería muy fácil esto Si fueran moto Como si me dieran un motor Como si hubiera gente Es un juego bastante malo He intentado divertirme Como pueda Pero Oh Dios mío Otra mirada de oro Y no paran de salir Esto es horrible Nalga ¿Dónde estás, gente? Necesito tu ayuda Nalga Aparece Nalga ¿Dónde está Nalga? ¿Dónde está Nalga? Ahora lo veremos Ahí está Correcto Ok Vamos a ir Nalga Vale Vale Ok Esto es como el Hugo En realidad En realidad No estoy conduciendo Ahora un poco más rápido No No La respuesta es No Me voy La verdad es que este juego Ha sido Un poco Un poco así Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? No siempre se puede acertar Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video